Seguramente muchas veces habrás escuchado el término API o API y te habrás preguntado qué es exactamente una API o a lo mejor ya tienes algo de idea pero quieres profundizar en qué cosas puedes hacer con una API y cómo generalmente se construyen. En este video exploraremos en detalle este concepto fundamental en el desarrollo de software que te servirá de base para alcanzar luego otros conceptos un poco más avanzados. Empezamos después de la intro. API o API es un acrónimo para Application Programming Interface o lo que es lo mismo, Interfaz de Programación de Aplicaciones. Pero esta definición quizás no sea la más elocuente del mundo. En cambio, podríamos definir brevemente a una API como una interfaz que permite a distintas aplicaciones comunicarse entre sí. Si bien el concepto de API es bien amplio y abarca muchas cosas, En general, cuando hablamos de APIs nos referimos a un punto de acceso al público al que podemos enviar un request y que devuelve datos en formato JSON o en algunos casos también XML e incluso YAML. Pensemos, por ejemplo, en el widget del clima que aparece en todos nuestros celulares. Para poder tener información actualizada todos los días, este widget, que no es otra cosa más que una simple app instalada en el celular, envía un request a una de las tantas APIs públicas que existen para consultar el clima, y la API devuelve el resultado en un formato que el widget puede interpretar en GeneralJSON y luego el mismo widget se encargará de preparar un diseño amigable al usuario para representar el clima. Es decir que la API pública del clima se encargará de conseguir el pronóstico para el día de hoy y posiblemente para el resto de la semana o del mes, y el widget ni siquiera tiene la necesidad de entender cómo es que la API consigue esa información. Simplemente envía un request y la API devuelve el resultado esperado. Esto responde a la pregunta de por qué las APIs son importantes, sobre todo en el ecosistema actual. Ahora te preguntarás quién tendrá interés en crear una API pública para que otros accedan y consulten datos, y la respuesta es que muchas empresas, gobiernos y en general redes sociales ofrecen APIs justamente para que el ecosistema de aplicaciones derivadas siempre crezca y así su negocio se mantenga relevante. Imaginemos que estamos construyendo una aplicación web y por la razón que sea necesitamos obtener todos los seguidores de Instagram de una determinada cuenta. Habría algunas opciones muy poco eficientes para lograr esto sin una API. Una opción sería navegar hacia la cuenta, iterar entre sus seguidores y capturar la información que necesitemos de cada uno de ellos. Si la cuenta en cuestión tiene 500 seguidores, no habría tanto problema, pero si en cambio esta cuenta tiene 5 millones de seguidores, entonces el mecanismo se volvería totalmente inviable. Otra opción un tanto ridícula sería ponerse en contacto con Instagram para que, de alguna manera, nos proporcione la lista de seguidores, aunque de poco serviría porque esa lista quedaría desactualizada en muy poco tiempo y habría que repetir el proceso. En este caso, es en beneficio de Instagram poner a disposición una API para que nuestra aplicación y cualquier otra pueda obtener este tipo de información en formato estándar con poco esfuerzo y a través de un simple request. Esto permite que el universo de funcionalidades de Instagram se expanda con el tiempo y nuevas ideas aparezcan desde la comunidad. Este sería un ejemplo clásico de cómo una API provee funcionalidad o acceso a datos que luego puede ser usada en diferentes aplicaciones. Pero las APIs públicas no se reducen solo a redes sociales o grandes empresas. De hecho, cualquier organización que recabe datos o información de cualquier tipo tendrá interés en poner esa información a disposición para que otras aplicaciones puedan usar esta información. Desde ligas profesionales de todo tipo de deportes, hasta satélites y telescopios espaciales que ofrecen fotos y videos que capturan, el espectro de las APIs públicas es muy amplio y muy diverso. Pokémon, Star Wars, Marvel, Rick and Morty, entre muchos otros, tienen también APIs disponibles para quien quiera jugar un poco con todos esos contenidos. Algunas de estas APIs son gratuitas y no requieren grandes esfuerzos de autenticación, otras son gratuitas pero requieren que cada request al servidor sea autenticado, por lo cual para usarlas se debe pasar por un proceso de creación de cuenta y obtención de token. Y otras APIs son de pago y hasta tienen créditos representando el número de requests que se pueden realizar. Las APIs de pago han ido creciendo más y más en los últimos años y ahora se consolidan como uno de los mercados más interesantes para programadores independientes, que se encargan de encontrar nichos relevantes, crear APIs y luego mantenerlas actualizadas. Dijimos antes que una API debe devolver los datos en un formato estándar que cualquier otra aplicación o servicio consumidor sea capaz de interpretar. El formato por excelencia para la transferencia de datos, en la actualidad, es JSON, más conocido como JavaScript Object Notation. Como su nombre lo indica, un documento JSON toma la forma de un gran objeto JavaScript que puede, a su vez, contener múltiples objetos JavaScript, además de colecciones de objetos. En este ejemplo hay un objeto que lo contiene todo y dentro de ese objeto encontramos otro, llamado menú, que tiene a su vez ciertas propiedades como id, value y popup, que es otro objeto anidado que también contiene una colección de tres objetos con propiedades value y un click, además de sus respectivos valores. Si quieres aprender JSON con un poco más de detalle, aquí en mi canal tienes un video en donde te explico absolutamente todo lo que debes saber sobre JSON en 15 minutos. Te dejo el link arriba en las tarjetas de YouTube y también abajo en la descripción. Antes de que JSON alcanzara la popularidad que tiene hoy, que es el estándar indiscutible en la transferencia de datos, XML, también conocido como Extensible Markup Language, era lo que se usaba como medio para transferir datos y es probable que todavía te lo encuentres en alguna aplicación en la que te toque trabajar. En esencia, XML es bastante parecido a JSON, solo que utiliza muchas más palabras para obtener lo mismo. Aquí vemos el mismo objeto que antes analizábamos como un ejemplo de JSON, pero ahora reescrito en XML. La cantidad de veces que tenemos que repetir ciertas palabras hicieron que XML fuera reemplazado por JSON como formato estándar. También tengo en este canal algunos ejemplos de cómo leer y escribir archivos XML si quieres profundizar en el tema. Te lo dejo de nuevo en la descripción y en las tarjetas. Pero además de las APIs públicas, las APIs privadas también son muy útiles y es probable que te las encuentres en muchas de las aplicaciones en las que te toque trabajar, e incluso que tengas la necesidad de crear algunas tú mismo en tus propias soluciones. Una API privada es básicamente una API que se usa internamente en una empresa o en una aplicación y que no es de acceso público, solo pueden enviar requests a aquellas entidades autorizadas y esto en general se limita a unos pocos y conocidos clientes. En algunas situaciones puede que tengas una base de datos y que solo quieras agregar una capa extra de seguridad y entonces crees una API para exponer solo la información que tú consideres relevante y nada más que eso. O también puede que pienses en construir una arquitectura flexible y escalable para tu solución lo cual implica dejar todo el acceso a datos a tu API, permitiendo así agregar tantos clientes como hagan falta en tantas tecnologías como hagan falta. Una API no necesita de ningún tipo de frontend, entonces se podría decir que una API es 100% backend. Aquí no necesitamos HTML, CSS, JavaScript ni nada que se le parezca. Para crear una API necesitamos un servidor que es en donde publicaremos nuestra API y necesitaremos también un lenguaje del lado del servidor que nos permite escribir esta API. Aquí el abanico de opciones es realmente muy importante. Por nombrar solo algunos diré C Sharp, Node.js, PHP, Go, Ruby, Java, etc. Para que la comunicación entre nuestra nueva API y el mundo exterior suceda, utilizaremos el protocolo HTTP que es a través del cual recibiremos los requests y enviaremos los datos en formato JSON como responses. Según el request, que puede ser de tipo GET, POST, PUT o DELETE, será la acción que realicemos en el código de nuestra API. Y para que los consumidores de nuestra API sepan a dónde deben conectarse para interactuar con nuestra API y con sus distintos tipos de datos, deberemos proveer endpoints, que no son otra cosa más que rutas o URLs a las cuales el servicio consumidor deberá navegar para realizar el request. Por ejemplo, si tenemos un módulo de usuarios, uno de los endpoints para interactuar con usuarios será, por ejemplo, barra users o barra usuarios. O de la misma manera, si tenemos uno para contactos, órdenes, productos o cualquier otro, la forma de la URL será muy parecida a estas. En verdad el nombre siempre dependerá de nosotros. Esto que acabas de ver en detalle es lo que se conoce técnicamente como REST API o Representational State Transfer, que es el estándar de APIs más popular a la fecha. Entre las características más relevantes de una API REST, además de todas las que ya hemos visto, es que es stateless, lo que significa que no es capaz de almacenar ningún tipo de estado o contexto entre peticiones. Por lo que cada request debe contener toda la información necesaria para que el servidor sea capaz de interpretar ese request. Otro tipo de estándar para escribir APIs es SOAP, aunque su uso ha ido declinando mucho con los años y sugiero aprender solo API REST de ahora en más para luego poder entender con facilidad GraphQL. Igual quiero mencionar SOAP porque puede que te encuentres algunas de estas APIs o servicios web en alguna solución que tenga varios años en producción. El acrónimo SOAP significa Simple Object Access Protocol y fue originalmente desarrollado por Microsoft. La gran diferencia entre SOAP y REST es que SOAP trabaja exclusivamente con XML, mientras que REST, como dijimos, no tiene ningún requisito respecto al formato en el cual los datos son devueltos. Y si bien JSON es el más utilizado, también puedes utilizar XML o YAML si quisieras. También puede ser un tanto complicado utilizar un cliente en, por ejemplo, JavaScript, porque te verías obligado a recrear el modelo XML a recibir enteramente antes de realizar el llamado. Cuando trabajas con JSON, en cambio, en JavaScript, esto no requiere más que una línea de código. Si trabajas con .NET, no tendrás grandes problemas a la hora de trabajar con API SOAP, pero cuando se trata de agregar otros lenguajes y tecnologías, la compatibilidad comienza a sufrir un poco. Además, existe cierto consenso alrededor de que SOAP es un poco más complicado que REST, y eso, en el fondo, ha terminado de alterar la balanza en favor de REST. Al no disponer de frontend ni de ningún tipo de UI, necesitarás alguna herramienta para interactuar con tu API mientras la estás desarrollando, y también para mantenerla a lo largo del tiempo, claro. De las más usadas del momento son Postman, Insomnia y Postwoman. Las tres son gratuitas y sus funcionalidades son bastante similares. Nos permitirán realizar todo tipo de requests a nuestras APIs, verificar cuáles son las respuestas, y hasta configurar cuestiones más delicadas, como diferentes niveles de autenticación, etc. Todas estas herramientas, sea cual sea que elijas, tienen como objetivo permitirte usar tu API, o cualquier otra API, como un cliente lo haría, con métodos GET, POST, PUT y DELETE, y además pasando todo tipo de datos a través de JSON, XML, YAML y otros formatos. Son muy poderosas y útiles a la hora de trabajar con APIs. En resumen, las APIs son fundamentales en el desarrollo de software contemporáneo, ya que abren todo tipo de posibilidades para los desarrolladores. En este canal encontrarás muchos videos sobre cómo crear APIs, ya sea para utilizar distintos tipos de frontends, o simplemente para demostrar el funcionamiento de alguna base de datos, entre otras cosas. Es importante que todo desarrollador aprenda y se familiarice con el concepto de APIs, no solo por todo lo que ya hemos visto aquí, sino porque este concepto luego abrirá las puertas a otros más modernos, como por ejemplo, GraphQL. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme un like, para que pueda llegar a más personas que quizás necesiten también conocer el concepto de API un poco más a fondo. Si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal, y como siempre, déjame en comentarios cualquier cosa que quieras ver a continuación, o cualquier comentario que tengas sobre este video. Muchas gracias y nos vemos la próxima.